El acelerado ritmo de vida sumado a factores como el estrés y la contaminación acústica están afectando gravemente el dormido de los chilenos, ya que el 62,3% de la población chilena sufre de insomnio según Journal of Clinical Sleep Medicine. Esto deriva en resultados terribles que llevan a sufrir de estrés e inquietud en nuestro diario vivir. Los expertos recomiendan 8 horas de sueño para lograr las condiciones óptimas para descansar. Por una almohada inteligente que conecta su propia aplicación móvil y mediante sensores y vibradores integrados pueden darte unas sensaciones de relajación necesaria para lograr optimizar las horas de descanso, recogiendo también datos durante el proceso. Al despertar se realizará mediante un sistema de alarma personalizable. La Asociación Americana de la Psicología revela que las generaciones más estresadas son la Y y la X. Además, contemplamos la venta a clínicas de tratamiento de trastornos del sueño, como la clínica SOMO y la clínica alemana. El desafío que quisimos abordar con este proyecto fue el poder desarrollar una idea innovadora que pueda ser una opción sin daños colaterales para el usuario, para disminuir el estrés sufrido por los chilenos día a día, generado entre otras cosas por las malas noches y el insomnio. Somos Paula Aranda, Víctor Granda y Renata Martínez. Recuerda que un buen día comienza con una buena noche. Nepal, cuida tus sueños.